Bueno, ¿empiezo yo? Ah, no, ¿empiezaba vos más extendido? ¿Más extendido? ¿Cómo? ¡Eh, focha! ¡Eh, hermano! Buenas a todos, ¿cómo están? Queremos compartir con ustedes este hermoso podcast y este nuevo capítulo, que es un capítulo más distendido, un capítulo diferente, un capítulo más relajado, así que no anoten nada. Este capítulo es un poco más relax, así que nada. Me he ofendido a Tadalbao. Le dijeron que no diga. Le dijeron que no diga. No diga que anoten lo que van a hablar. Y el tipo se argeló, así que, bueno. Cristian, hay toda una atmósfera así, de gloria. ¿Cuándo no me decís el nombre completo así? Bueno, el Cristian Daniel, hay una atmósfera de gloria, de gozo, de fuego. ¿Por qué? ¿Qué acontece en estos próximos días? ¿Qué tenemos? Estamos como locos con el Congreso Arde 2024, nuestro Congreso Anual de Fuego Avivamiento y Avivamiento y de verdad que el avivamiento me gusta, me apasiona y creo que es lo que Dios nos llamó a nuestra generación. Exactamente. Y para todos los que están ahí. Bueno, este podcast es ya en las vísperas de este Congreso. Nosotros ya estamos todos vos, Congreso. ¿Qué significa víspera? Víspera, un toque antes. Del latín, un toque antes. No, ahí en la antesala, en las vísperas, en la sala de espera, ahí, esperando. Pero está buena. Está buena. Hacemos tipo, hablemos sin saber. No, yo siempre tengo una palabra que no sé. Sabes dónde va, pero no sabes qué significa. Claro, sí. ¿Me entendés? Entonces, como intrínseco, así por ejemplo, no sé qué, pero en alguna te tiro. Parece como dolor de panza, pero no. Pero no, no, no. Bueno, me acuerdo cuando te dije qué significa urticaria. Urticaria, sí. Me agarro urticaria. Es como una barra baja. Es como una barra baja, dijo el maqui. Pero bueno, estamos en la antesala, en, ¿cómo era que dije? En la sala de espera. Ah, en vísperas. Ah, en vísperas del Congreso. Entonces, yo creo que se generan muchas preguntas, muchas expectativas. La gente quiere chismosear. Siempre decimos, este podcast es un pregonero de que la gente es chismosa. Entonces, le vamos a dar un poquito de todo lo que vamos a hacer en el Congreso y contarles también un poquito de todo el Congreso. Hay gente que ya está ahí, vienen de todos lados, vienen de toda Argentina, vienen de toda Latinoamérica, de diferentes otras partes del mundo, como por ejemplo, nada, tiran, hay muchos lugares, pero... No dijo nada. Este podcast, creo que es el único, y pongo la mano en el fuego, es el único podcast de avivamiento que hay que se... Bueno, vos conocés otro, ¿no? Yo no conozco otro, por eso podemos decir algo así. Capaz existe alguno en República Checa, por ahí, que hablen de avivamiento, pero acá, en la zona... En la zona, creo que... Es el único, así que, por ahí, es más, si tienen por ahí, pueden dejar ahí en los comentarios, pero, justamente, ¿por qué somos tan... Insistentes con esa palabra? Insistentes con la palabra avivamiento, soy avivamiento, de hecho, da el nombre, si bien hay mucha gente que por ahí puede conocer de hace unos nueve o diez años, ya lo que hacíamos con Noche Diferente, hace seis o siete años, con única dirección, con los judenses, y por ahí es una... una palabra que genera un poco más y que hacemos un poco más de desastre con los judenses, ahora, hace unos pocos años, los que nos vienen siguiendo, los que vienen siguiendo nuestro ministerio, empezaron a escuchar soy avivamiento, que creo yo que una de las primeras veces que se escuchó fue allá por el 2019. Claro, y que inclusive el podcast este se llama... Este es un podcast de soy avivamiento porque justamente la esencia de todo lo que hablamos acá nace en soy avivamiento, que es el movimiento en el cual estamos trabajando, empujando. Entonces, en pocas palabras, así, como para que la gente, en criollo, como para que la gente lo pueda entender, ¿qué es, no en el tecnicismo, sino que es para vos soy avivamiento? Bueno, para mí soy avivamiento es, como le dijimos recién, un movimiento porque está en movimiento constante. No es una organización, es un organismo. Yo creo que es algo que está en constante avance. Bueno, vos sos uno de los principales que estás cerca y constantemente hay proyectos nuevos, ideas nuevas, desafíos nuevos y Dios nos va moviendo y creo que se fue generando este dinamismo juntos, ¿no? Con el equipo para poder dar esos pasos en fe y todo lo que Dios nos habla lo vamos haciendo y vamos avanzando y, o sea, es un movimiento que justamente creemos como movimiento, creemos como ministerio, como miembros de este equipo que Dios está despertando en este tiempo el avivamiento del tiempo final, el avivamiento de los últimos tiempos. Es decir, o lo que Dios me mostró y lo que Dios me habló es el último gran avivamiento porque este último, digo que es el último no porque después no haya más avivamiento sino porque después no va a haber más historia. O sea, este es el último avivamiento de la historia porque con este avivamiento termina la historia. Para empezar, yo creo que Dios, Él en la perfección, ¿no es cierto? De Dios, Él no va a terminar la historia humillándose. Él termina la historia en gloria. Él termina la historia glorificándose, ¿no es cierto? Entonces, de dos maneras. Primero, con el avivamiento, es decir, Él va a despertar a la iglesia. Es más, el deseo de despertar a la iglesia está desde hace dos mil años. Desde el momento en el que Cristo murió en la cruz, desde el momento en el que el Espíritu Santo descendió a la tierra, ya el deseo de Dios era despertar a la iglesia. Pero no todos lo creyeron, no todos lo entendieron y esto fue recorriendo por años y algunos como que se despertaban un poco y se apagaban, no entendían por ahí capaz la licencia o lo que fuese, yo no soy quien para juzgar lo que Dios hizo en años anteriores, pero sí puedo saber con certeza y no, no me creo el único, no es que nos creemos los únicos, acaso los avivamientos son los únicos o todos tienen que conocer esos avivamientos, sino creo que hay muchos que Dios está despertando en este tiempo porque va a ser un avivamiento que va a recorrer el mundo entero y que va a durar hasta que Cristo venga. Wow. Entonces, básicamente, eso es el avivamiento, o sea, hablamos de ese avivamiento, buscamos que nuestra generación sea parte de ese avivamiento, entendemos que el nombre justamente soy avivamiento no es por una persona, no es el avivamiento, es soy avivamiento, que lo entiendan, que ellos son parte o que pueden ser parte, que vos también podés ser parte de toda esta locura. Exacto, siempre lo venimos hablando de que los últimos avivamientos que vivimos siempre se destacaba a una persona o a un movimiento en particular y yo creo que... El avivamiento de fulano, el avivamiento de mengano y el avivamiento no tiene un nombre humano, el avivamiento es cuando Cristo se manifiesta, no estoy en contra de lo que Dios hizo, pero creo que ahora Dios lo va a hacer este verdadero avivamiento, lo que Dios va a soltar ahora no va a tener un nombre, pero ¿por qué? Porque van a ser muchos, entonces si tendrías que poner un nombre tendrías que poner una lista, entonces acá el nombre que Dios va a levantar es el nombre de Jesús y de su iglesia. Exactamente, entonces vos que estás ahí también sos parte de esto, sos parte de este avivamiento y esa frase que si bien da nombre a nuestro ministerio pero que cada vez empieza a tomar más sentido que es soy avivamiento es justamente para que cada uno en su lugar, en su ciudad, en diferentes puntos del mundo puedan ser avivamiento y por eso también contar un poquito de la historia del ministerio que si bien dentro de soy avivamiento que es como el todo justamente tenemos lo que es como dijimos noche diferente tenemos lo que es única dirección son como las ramas los brazos de las diferentes actividades que hacemos exactamente que por ahí obviamente la gente lo puede ir conociendo en las redes sociales trabajamos con adolescentes tenemos un trabajo como noche diferente con un evangelismo muy fuerte tenemos en el 2019 nosotros habíamos arrancado hace unos unos 10 años con noche diferente y por ahí lo último uno de los últimos en ensamblarse fue este congreso que lo empezamos a hacer en el 2019 que ahí fue donde por primera vez aparece esta palabra de soy avivamiento y comentarte un poco Cris o preguntarte mejor dicho por qué frente a cantidad de actividades que tenés dentro del mundo cristiano y las prédicas y los congresos y las invitaciones y en su momento estabas con una banda y todas esas cosas por qué se te ocurre en la cabeza o en el espíritu hacer un congreso bueno ahí nace la idea con la locura del equipo también nace la idea de hacer el congreso de soy avivamiento porque nos pasaba te cuento la experiencia más como dijiste o más criollo más en la la experiencia en el testimonio que vimos nos pasaba que nosotros desafiamos ese avivamiento localmente pero también lo creemos para todo el mundo o sea creemos que todos pueden ser parte no que todos van a ser parte los que quieren y responden a eso van a ser parte pero nosotros como que yo siento que quiero compartir lo que Dios me mostró a mí o sea Dios me mostró a mí que no es que Él me eligió Él me mostró que yo podía ser parte entonces ahora siento que Dios me está llevando a mostrarle a todos lo mismo que yo sentí que todos pueden ser parte me explico entonces cada vez que nos tocaba viajar a alguna iglesia ministrar en algún lugar no sé cultos de jóvenes congresos de jóvenes siempre nunca me fui como un orador o un conferencista sino siempre iba con el objetivo de que Dios les haga entender que ellos pueden ser parte y me pasaba que a veces el líder de jóvenes o el pastor de jóvenes no me entendía no me creía o no lo recibía pero había tres o cuatro locos en la iglesia en esa iglesia que vos te das cuenta que lo entendían se les revelaba y empezaban con una locura y después años después hablaba con el pastor o algo por el estilo y me decía viste estos cuatro locos si bueno estos cuatro locos ahora fueron a abrir una iglesia están como pastores están creciendo muchísimo el otro está como y ver el crecimiento ¿por qué? porque creyeron que podían ser parte y literalmente comenzaron a ser parte de algo diferente de algo fuerte de Dios ahora nuestro deseo empezó a tratar de despertar en cada iglesia que íbamos en cada ministerio que íbamos despertar ese fuego ese avivamiento y realmente por dos motivos no podíamos llegar a todas las iglesias primero porque somos humanos y no podemos hacer todo a veces hay que pasar todos los días afuera exacto aparte Dios nos dio días nos dio tiempos también nos dio familia nos dio mayordomía para ser administradores y era como que yo emprendí a ser equilibrado en la vida ¿no es cierto? y que Dios también es un Dios equilibrado entonces yo decía no puedo estar todo el día viajando aunque hay gente que lo hace y tiene ese oficio yo también tenía una responsabilidad local en la iglesia como vos decías con noche diferente con única dirección con diferentes actividades acá en la iglesia en resistencia también mi familia también en ese momento tenía mis empresas yo no podía estar todo el tiempo viajando no era el momento tal vez y entonces empezamos a desesperarnos con Maca porque decíamos ¿cómo podemos? porque queríamos ir a todas las iglesias no para promocionarnos a nosotros sino para promocionar el avivamiento diciendo no, vos podés ser parte y íbamos a cada iglesia con esa expectativa ese deseo y gracias a Dios en la mayoría de las veces que yo me acuerdo siempre algo Dios dejó en ese lugar cuando íbamos nos preparábamos me acuerdo que con Maca nos preparábamos en ayuno nos seguimos preparando pero me refiero que tuve la suerte de poder acompañarte realmente y siempre remarcamos algo de que yo inconscientemente lo hacía que era como acordarme en mi cabeza el primer día que llegábamos a la iglesia y esa primer prédica o ese primer saludo que se daban en las iglesias y donde nos ha tocado es iglesias llenas de jóvenes y adolescentes y iglesias donde no había tanta gente pero que ver iglesias el primer día que no se movía nada como decimos nosotros no se movía ni un pelo llegábamos y era todo chato nos saludaban a veces hasta los mismos pastores por situaciones que pasaron estaban como sin fe sin ganas y te invitaban como porque mira mi hijo quería que vos vengas o haces lo que puedas claro entretenete con los chicos y haces lo que vos puedas porque estos chicos no tienen mucha hambre estos chicos no tienen muchas ganas y te tiraban esa ¿no? y ver como vos lo decís después del segundo día del congreso el segundo día o el final ver una iglesia o sea al menos en mi caso o sea si bien yo vi todo el proceso acá pero realmente Dios me marcó mucho en ver esos como en 48 horas o en 72 horas ver realmente cómo se despertaba un avivamiento íbamos a ministerios que ya prácticamente estaban muertos sonara feo y fuerte pero cómo se despertaba ese avivamiento y eso eso fue una locura así es y queríamos ver no amábamos ver eso amábamos ver ese cambio en los líderes en los pastores en la gente amábamos verlo porque sabíamos que eso quedaba o sea no es que una prédica va viene pero lo que Dios soltaba eso quedaba en ese ministerio por mucho tiempo y entonces empezamos a querer estar en todos los ministerios en todas las invitaciones queríamos ir y llevar algo de Dios queríamos ir y dejar eso ahí estábamos siempre con ese deseo y nos dimos cuenta que cada vez se hacía más imposible llegar a todos hacer todo lo que queríamos y entonces ahí surgió este objetivo tras una visión que Dios me dio que fue Dios me mostró una vez yo estaba muy preocupado porque realmente me preocupaba mucho o sea cómo hacía para estar en todas con todo y yo estaba dispuesto a lo que sea porque eso se trata del avivamiento estar dispuesto pero no hacer lo que a mí me parece sino Señor ¿qué es lo que querés que deje todo y me dedique realmente a esto? no era mi deseo pero sí era el deseo de Dios y me puse a orar me puse a orar a hablar con Dios y en uno de esos momentos de intimidad con Dios Dios me da una visión y me muestra que fue el video que lo usamos ¿te acordás? que después lo pueden buscar no sé si estará en YouTube por ahí pero pueden si quieren miren todos los videos de mi canal así que te tiran ahí van a encontrar suscríbanse activen la campanita y les va a aparecer el video el primer video del primer congreso era un video donde había un fuego ¿te acordás? y se acercaban muchas antorchas apagadas desde distintos lugares y se acercaban a ese fuego y ahí las antorchas se encendían y se iban encendidas Dios me dijo cuando vos vas a una iglesia se enciende una iglesia una antorcha pero cuando o sea vos estás llevando el fuego para una antorcha pero cuando vos encendes el fuego y todas las antorchas se acercan a ese fuego pueden todas encenderse al mismo tiempo entonces es un efecto multiplicador y ahí Dios me enseñó espiritualmente que en el reino se multiplica en el mundo se suma en el reino se multiplica entonces es decir en el mundo sumamos uno a uno yo hablo con uno hago uno ayudo a uno pero en el reino de Dios todo lo que uno hace multiplica Dios dejó doce personas con la misma unción y con las mismas obras que él hacía no dejó a uno él no sumó o no dejó a dos él dejó doce lo multiplicó y eso es multiplicarlo entonces ahí Dios me habló de la multiplicación y Dios me habló de lo que quería hacer en ese congreso entonces todo lo mismo que hacíamos para un viaje lo empezamos a hacer para nuestro congreso en 2019 ¿sabes? que el primero fue Soy de Avento y el primer congreso fue eso hicimos el video la representación lo explicamos lo usamos vinieron líderes de jóvenes de diferentes iglesias aún de la nuestra obviamente nuestros chicos que estaban recibiendo en ese tiempo vinimos todos a encendernos y me acuerdo que así como yo me preparaba en ayuno para ir a una iglesia ahora nos preparamos en ayuno para nuestro congreso así como orábamos tanto con tanto fervor de Dios para que Dios despierte a una iglesia ahora orábamos con ese mismo fervor para que Dios despierte decenas de iglesias y lo empezamos a ver es más hay testimonios hay chicos que si están ahí los que están si están viendo los que tuvieron testimonios pueden escribirnos pero hay evidencias muy claras hay chicos que vinieron la primera vez con un ministerio prácticamente en cero después al siguiente congreso vinieron con un ministerio bastante más grande al siguiente año ya están ellos haciendo su propio congreso y ver ese crecimiento en ellos me emociona porque sé que estoy multiplicando y eso permite que yo aunque no pueda ir a todos los viajes o no pueda visitar todas las iglesias que quisiera yo sé que Dios lo está multiplicando y por eso ahora también podemos ver la misma multiplicación en que ya no solo viajo yo sino que ahora viajan otros matrimonios del ministerio puedes viajar vos viajar a Fernando y pueden ir a llevar lo mismo que hay porque están en el mismo fuego entonces ahora pueden encenderlo y entonces ese efecto multiplicador se fue generando pero básicamente por eso comenzó la movida del congreso del sollo de avivamiento no es para fotos no es para no es un evento como te puedo decir diciendo criollamente no es para cholulear para bananear para sacarnos fotos para concentrar la gente realmente nada de eso está en nuestro interés más que se enciendan literalmente exacto y esa claridad la tuvimos siempre desde un principio que por ahí hay gente que capaz sea la primera vez que escuche del congreso porque te empezaron a seguir a vos a Maca por los milagros o tal vez este congreso de Arde va a ser el primer congreso al que asistan capaz ya están con expectativas preparados para venir o sos de la ISI y la primera vez que vas a venir a este congreso o a un congreso de avivamiento y estás escuchando todo esto está bueno porque lo vas a entender sé que hay congresos con muchos más más trayectorias muchos más marketineros con invitados con invitados más convocativos te traen a amigos míos pero igual le trae a un invitado que tiene un millón dos millones de seguidores en Instagram en las redes sociales y es gente que va a convocar y que puede hablar de parte de Dios pero nosotros no lo hacemos para convocar no lo hacemos solamente para hablar cosas lindas sino que lo hacemos de verdad orando y buscando guía de Dios en que sea un fogón o sea que esto no es venir a escuchar que sea venir a encenderte venir a volverte loco y nos pasó tenemos en tu testimonio una chica cercana a nosotros ahora que en su momento vino al congreso y vino literalmente con varios intentos de suicidio la familia no sabía más que hacer no tenía encontrado sentido a su vida estaba apartada de Dios y me acuerdo que una amiga la invitó le pagó no sé cómo fue vino al congreso desde otra ciudad y se encontró con Dios y con un fuego que le transformó la vida hoy en día está sirviendo está liderando está súper activada entonces ver esos cambios me emociona muchísimo la verdad que sí son cientos de los testimonios por ahí si alguno se anima de verdad tómese unos dos o tres minutos y escríbanos y podemos estar hablando mucho mucho muchísimo pero es más si alguien tiene otro testimonio que no lo estoy contando porque no me lo porque si llegaron 10 testimonios hubieron 100 entonces estaría bueno que si alguien tiene otro testimonio para contarnos de los congresos de lo que vivieron escríbanme en Instagram cuéntenme en un mensaje privado qué es lo que vivieron en su experiencia en un congreso familiarmente la conversión del tío Ranchi en Brigada en Brigada 2022 fue una locura o sea él cambió su vida él vino un domingo anterior y después al otro el otro fin de ella fue el congreso y el tipo ahí se encontró con Dios y no solamente que se encontró con Dios para una salvación se prendió fuego se prendió fuego salió a hacer el evangelismo con nosotros y él no podía creer y hoy los conocemos y es un loquito el evangelismo no le puede hacer callado predica en las canchas le predica a los jugadores predica en el ámbito deportivo en todos lados en su trabajo como una banda de ese casi lo quisieron echar por por hablar tanto de Dios por hablar tanto de Dios y no lo puede tener callado o sea y su experiencia más fuerte para algunos será en un encuentro pero a él le volvió loco el congreso y así hay muchísimos así que y Juli a ver ya que sos del equipo a ver qué me responde vamos a hacer preguntas de examen por qué arde o qué significa arde cuando yo digo arde que es lo primero que pensás no sé para mí si bien vos vos lo remarcás como como un fuego que se enciende y que se vuelve incontrolable yo creo muy bien 10 felicitados yo creo yo creo que chicos no saben la presión a ustedes que están ahí no saben la presión que va a responder eso pero bueno gloria a Dios el ayuno no pero es un fuego que se te que se enciende se te escapa de las manos y que no lo puedes controlar ahora yo creo que hablando de la del por qué llamamos arde a este congreso y esto con esto puede empezar sabéis cuando edites viste ponele por qué se llama arde vamos a mirar hasta el final no yo creo que o sea cuando pienso en arde pienso en ese fuego imparable como yo digo no es solamente por la intensidad del fuego sino es por la unidad del fuego no es cierto o sea yo puedo prender acá un fueguito acá otro fueguito y acá otro fueguito y siguen siendo fueguitos y sigue siendo igual de débiles los tres pero cuando vos metes todo el fuego junto es algo imparable apagalo al primero si podés vos lo podés apagar a uno pero el de al lado lo vuelve a encender no sé si me explico sí 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 es un fuego que no lo vas a poder parar y es lo que yo me imagino cuando hablamos de arde cuando Dios nos habló de este lema arde es un fuego que no para y obviamente no sé si la escucharon o no la canción creo que ya habrán escuchado la canción la han escuchado por el momento que salió que se llama sopla sobre fuego la canción oficial del congreso ¿por qué? porque Dios me dijo cuando yo soplo enciendo fuego pero cuando yo soplo sobre el fuego el fuego se vuelve imparable wow entonces eso es la expectativa que yo tengo que la gente que ya está siendo encendida venga y vamos a estar todos juntos y Dios va a soplar sobre el fuego y ese fuego que va a arder nada lo va a poder parar lo más lindo de estos congresos son la experiencia todo lo que empezó a pasar porque creo que la sensación de familia en el ministerio se empezó a dar más con los congresos hubo un bache ahí en la pandemia después 22 arrancamos otra vez 2023 no hicimos 22 y 23 por eso 22 después 2023 y ahora ya va a ser sí el tercero consecutivo de donde se ven los frutos para mí mejor ¿no es cierto? mejor se ven de toda la la seguidilla de años y ahora en este tercer año consecutivo de congresos me gustaría que vos que estás ahí conmigo siempre organizando todo ¿qué anécdota podrías contarnos para los chismosos que están conectados con nosotros en este podcast de decir alguna anécdota de algún congreso que te acuerdas o sea hay dos vamos a la espiritual bueno el toque sacaste dos yo es que lo voy a pensar no no tengo tengo no tengo dos la espiritual y la no espiritual yo ya tiré una pavada para romper el hielo tiré una pavada para romper el hielo me acuerdo cuando le dije vamos a apartarnos a orar ¿te acuerdas? nos fuimos a un lugar fuera de la ciudad a un lugar apartado arrancamos a las 6 de la mañana tomamos mate oramos hablamos compartimos lo que nos habló cada uno y me acuerdo que la lista empezó a mover las piernas así tu esposa estaba nerviosa y yo tipo trataba de pensar ¿qué es lo que le preocupa tanto? y dice bueno ¿a dónde pedimos las milanesas? dijo la lista estamos de ayuno estamos orando yo eso no me olvido más yo creo que la mejor anécdota que debemos tener juntos que es testimonial para cualquier tipo de corrección es la gran famosa anécdota del hilito el hilito es la anécdota por excelencia del congreso y si tuviera una foto de tu cara en ese momento sería la que acompañaría a la palabra el hilito el hilito creo que de ahí me llamé Julián Juli el hilito básicamente que fue en el primer congreso nada habíamos hecho las credenciales habíamos hecho todo re lindo yo estaba re plaga con Maca hicimos todo estuvimos en todos los detalles todo de todo de la entrada todo y lo único le digo Juli no te olvides el hilito para las credenciales no 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 si yo compro Julián el hilito a las credenciales y llegó el día del congreso que hora habrá sido nos juntamos nosotros siempre a orar 6 de la mañana la gente a reventar o sea había una cuadra y media de fila lleno una cuadra y media de fila toda la iglesia los que conocen nuestra iglesia saben que así y en la esquina para allá y estaba a reventar colectivo gente con bandera gritando como que la manzana de nuestra iglesia es diferente es una manzana en fuego pero a reventar la gente llegaba nosotros estábamos adentro del auditorio armando terminando y se escuchaba como la gente estaba cantando gritando una locura y Juli me dice me abrí las puertas me abrí las puertas y me dice las credenciales ahí están y el hilito y yo me había olvidado porque el día anterior anduvimos a full y me olvidé el hilito y le digo me menospreciaste la tarea del hilito le menospreci vos me menospreciaste la tarea del hilito y yo te menosprecié la tarea del hilito ahí así que y le digo no me olvidé el hilito me olvidé el hilito y me olvidé el hilito ahí ya mando a comprar me dice ahí ya mando a comprar rápido el hilito ahí le mando a fulano eran las 6 y media de la mañana y nos mandé a alguno de los chicos y me dice a dónde voy a comprar un hilito un hilito un hilito y me dice Cristian bueno cuando venga el hilo ahí recién abrí la puerta al revés no abra las puertas hasta que no traigas el hilito y yo pensé que me decían chistes porque tipo yo no podía creer había pero no te dejes enojado no 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 Juli no abra las puertas no abra las puertas hasta que no traigas el hilito yo pensé que me decían chistes jaja le hago yo así no 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 me voy como para abrir las puertas y me frené no abra la puerta hasta que no llegue el hilito y yo le digo loco hay 1500 personas afuera son las 6 de la mañana los vecinos se van a empezar a levantar me dice yo ya te dije el hilito yo te avisé así que le mandé a buscar a uno por un lado se fueron golpearon una mercería o sea golpearon una mercería no a una de una mercería sino que golpearon las puertas las puertas golpearon las golpearon las puertas todo hasta que en 15 minutos apareció no sé quién con el hilito no sé quién ni cómo pero apareció el hilito pero apareció el hilito se pusieron todas las credenciales y dicho y hecho como dijo Cristian se abrieron las puertas a las 7 estaba programado 7 y 5 se abrieron las puertas con el hilito con todos los servidores con sus hilitos y sus credenciales ahí y esto quedó para la historia porque hasta hoy en día cuando le digo es Julio tratar de conseguir tal cosa y él sí 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 me dice yo le digo anotala el hilito el hilito y ya quedó el hilito a cuántos mi anécdota del hilito habrá salvado de la ineficiencia también del staff así que esa fue como la anécdota por excelencia y bueno la espiritual es la locura que vivimos en enviados en tu última no predica en tu última no predica no me acuerdo no nos predicó nos predicó no fueron 40 minutos que quisiste predicar y no pudiste no pudiste vos ibas a subir a predicar yo me sorprendí sí dijiste dos palabras y la gente pasó adelante y no pudiste predicar no pudiste predicar yo estaba del lado de aquel lado de la de la de la extensión de la plataforma y me acuerdo que tipo me tiré al piso y sentí bien como Dios me decía este es este es el ejército misionero de este último avivamiento y están todos o sea eso fue yo abrí los ojos en 40 minutos abrí esa vez miré eso Dios me dijo eso y terminé en el piso era llorar 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 yo me acuerdo una anécdota personal o sea personal porque fue muy mía cuando estábamos en un momento de adoración era el segundo día por la tardecita temprano ya había una no podía era una cosa de loco o sea era para explotar la granada y me acuerdo que estábamos adorando yo estaba con la manito levantada dijo levanta tu manito Cristian hijo era Cristian levanta tu manito hijo levanté mi mano estaba adorando no puedo no sabes que es difícil entonces a veces que le cambiaba para no la cuestión es que ahí va Cristian ahí va entonces me acuerdo que levanté mi mano y empecé a adorar estábamos cantando y que se yo y mientras estábamos haciendo todo eso yo estaba con los ojos cerrados empiezo a ver la iglesia como estaba pero con los ojos cerrados se la empiezo a ver a la iglesia y puedo ver como los pies de Jesús descendiendo así y los pies de Dios porque era como el trono de Dios pero se veían solo los pies y la base del trono y podía ver los pies de los ángeles estaban al lado y empecé no sé si tendrá pie o no dio ni idea pero era la experiencia que yo tuve yo te soy sincero lo que yo sentí y siento que se ve todo esto y cayó una gloria en el auditorio no es que cayó sobre mí cayó en el lugar yo no estaba arriba de la plataforma ni nada o estabas abajo al costado bien en la primera fila al punto todos se asustaron porque yo me desplomé sí y vos te desplomaste y se desplomaron la gente que te estaba cuidando los escuderos y todo eso se desploman y toda la gente o sea había mucha gente el altar estaba lleno y vos quedaste descubierto porque como 3 o 4 que te tenían que cuidar cayeron con vos y ahí quedábamos y se metió el Teo así ¿en serio? sí él se pone así hay una foto después te voy a mostrar hay una foto donde Teo se pone así y me dice vamos a cuidarla mi Teo mi hijo sí con 4 años ahí y él se pone así y dice Juli ¿qué hago? me dice y me dijo así le digo ponete así con los brazos abiertos así y quedó así él con los brazos abiertos yo me acuerdo que solamente vi eso cayó una gloria que no me pude quedar de pie pero no es que me caí así despacito no me acuerdo más nada así tipo me noqueó y me desplomé en el suelo y empecé a llorar porque la sensación que me agarró era de ¿por qué éramos tan privilegiados de que él mismo venga donde estábamos nosotros? fue como una revelación del privilegio de tener a Dios ahí empecé a llorar y en ese momento empiezo a sentir un viento que soplaba y que ahora entiendo el nombre de la canción y todo lo que Dios me dijo de Arde y todo ahora recién estoy pensando en este mismo instante yo sentí que había un viento muy fuerte y yo te había contado porque el congreso se llamaba enviados y Dios me dijo es mi soplo el que los envía y entonces Dios me mostraba que con ese viento era como que ellos empezaban a levantar vuelos empezaban a salir a diferentes lugares a través de ese empujón que Dios nos daba en ese viento y cuando se me reveló el soplo de Dios y lo contaba recién con el nombre de Arde de que el soplo hace arder el fuego hoy en día lo entiendo fue una experiencia para mí inolvidable yo creo que nunca en ningún lado en ningún congreso sentí algo particular algo similar fue increíble esa experiencia con Dios así cara face to face la verdad que podríamos hacer una transmisión de 24 horas hablando y contando en la invasión de la moneda sí 24 horas de oración y de experiencia contando todo pero para eso preparamos una sorpresa para la finalización de este congreso de Arde la gente va a poder ver una sorpresa que están preparando a los chicos de producción de la mano de Sabi ahí toda una producción ahí entonces si no sale queda mal Sabi y si sale le damos la gloria de Dios y ya la ayuda a spoilear vamos a armar esto es full primicia vamos a armar una vez que termina Arde si el congreso una docu serie de todo lo que pasa en el detrás de escena cada proceso que pasamos ya que lo estamos viviendo hace casi un año cuando terminó enviados ya teníamos el nombre el lema todo así que ahí van a poder ver en esa docu serie todo que en el nombre de Jesús va a salir y si no lo buscan a Sabi así que lo van a lo van a poder ver Arroba a Sabi Gonza le barrogan ahí para que salga no creo que va a ser esta docu serie ya la estuvimos grabando estamos con una expectativa de que va a ser una bomba para mostrar un poco el detrás de escena la previa de todo este congreso porque la previa es lo más emocionante para mí y después quedamos todos locos y volver a ver esa previa va a estar buena así que básicamente pueden ir a suscribirse al canal de YouTube de Soy Odegamento y quiero cerrar esta idea hablando de que si vas a venir al congreso vengas con mucha expectativa de lo que yo voy a hacer sobre tu vida y en segundo lugar si no puedes venir por un X motivo haz el esfuerzo pero si no puedes venir conectate pero no te conectes así con el celu mientras haces otra cosa trata de conectarte con ganas con expectativa con un cuaderno pero de verdad de recibir algo especial de parte de Dios porque este congreso no va a ser un congreso más y no lo digo porque sea mi congreso de nuestro ministerio sino lo digo porque estamos orando y tenemos expectativa de que Dios va a soplar y va a despertar algo especial así que conectarte conectarte va a estar realmente va a estar muy bueno va a estar muy bueno de verdad hace click hace click en aceptar y ya está encripto dijo un amigo mío entonces es necesario que el mengway no puedo no puedo es necesario es necesario que vos mengway que él crezca y que ese puedo agarder cada vez más así que de verdad apártense para venir o apártense para recibir ahí desde sus casas no del señor sino de las cosas del mundo de las cosas naturales del mundo para que juntos de verdad se van a prender fuego así que bueno si te gustó este podcast te compaste con todo lo que hablamos te invito a que nos dejes tu comentario de que te pareció tu testimonio te copes con nosotros responda lo que estamos hablando y obviamente compartilo a alguien más publicalo en tu historia mencionanos a nosotros y en segundo lugar compartilo con alguien más compartilo con tu líder de jóvenes compartilo con algún compañero de la iglesia y llenate de este fuego porque este podcast de Soy Avivamiento busca despertar ese avivamiento en tu vida y que puedas entender que sos parte de este avivamiento Arde 2024 Bueno ¿Empiezo yo? Ah no, empezaba vos más extendido dijo más extendido ¿Cómo estás? ¡Eh! ¡Eh! ¡Focha! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, hermano! ¡Dale! ¡Qué pesado! ¡Eh, Cristian! ¡Levanta tus manitos, hijo! ¡Hijo! ¡Qué pesado! ¡Uno! ¡Dos! No, yo no funciono así vos ¿Y cómo funcionó? Yo arranco así nomás ¡Eh, Roa! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¿Cómo están todos? Sean muy capítulo como cada bienvenido dijo No, voy de vuelta ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches a todos los que están siendo que no diga ¿Vos que está ahí anotá? Bueno, voy de vuelta ¿Cómo decís? ¿Hola, cómo estás? Es re difícil Habla normal Hola, ¿cómo están, chicos? Estamos acá con Cris Hola, Cris Levanta tu manito, Cristian Bueno, vamos a arrancar Estamos en un nuevo podcast En un nuevo capítulo ¡Buenas noches! ¿Qué la tiene Clara de focha? Hola, ¿cómo están? Bienvenido a este nuevo capítulo que se llama No, no se llama nada Voy de vuelta ¡Ja, ja, ja! ¡Re difícil arrancar, vieja! Bueno Arranco yo nomás Prova uno nomás Prova uno nomás Uno ¿No? ¿Cómo él quiere, vieja? Dale Y mal no nos fue, vieja Así que mal no me fue Así que hay que hacerle caso nomás Que le hace uno, dos, tres Hace, fíjate Bueno, y se arranca la pregunta ¿Qué te estaba diciendo? ¿Cómo están los pies? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Ay! ¡Joder! ¡Blanco todo el bó! ¡Tá, tá, 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 tá! ¡El bonito que me parece! Tren en un minuto de día Para buscar un calor, vieja ¡Ja, ja, ja! ¡Wee! ¡Fo chate! ¡Está bien! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hizo? Pasa que no entendí el principio Dice que era una película ¡Estábamos haciendo bien! ¡Ja, ja, ja! Pasa que no entendí el principio ¡Ja, ja, ja! No sé la trama La seriedad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vikingo era lo más te digo, vieja! Tu manito pocha ¿Tiene algo para soplar? ¿Un segundo, por favor? Tengo mucho calor y voy a entrar a la final ¡Wee! 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 La espada La espada Es el informe para soplacer ¡Wee! Cuidado tu vida, bro ¡Wee! Ja, 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 ja!